La función es que tiene el círculo para dibujar primero, mande Camila. Al fin lo dejo, compa, y no trae un portador. Ay, no, ya se me quedó en la mente, ya no soy tan bruta. Voy a decir otra palabra. Se ríe, Kenia. Me manda una palabra a la mente. Yo también. Bien, dibujar el círculo con precisión, dividir una longitud en varios intérvalos iguales, que fue lo que hicimos ayer cuando marcábamos los arcos, perdón. Averiguar si las longitudes son iguales o no. Copiar la longitud de una línea en otra. Encontrar los puntos de distancia determinadas desde dos puntos diferentes. Y eso es lo que, todos estos ejercicios los hicimos ayer. ¿Se acuerdan? Yo por eso decía, ¿por qué me ponen a hacer lo mismo de ayer? Pero no, ya revisé bien. Ahora sí, el ejercicio que nos toca hacer es el mapa, el mapa del tesoro. Que es este que vamos a tener, ¿verdad? Que ya puede usted dibujarlo, lo puede calcar, lo puede imprimir. Sé la opción que usted tenga, ¿verdad? Pero tiene que venir el dibujito. La primera que me dice es, ¿cuál es el camino más largo desde el muelle hasta el castillo? ¿Segmento azul o desde el muelle hasta la cueva, segmento rosado? Perdón, mi amor. Ay, mire, es que cada vez que toco se vuelve a regresar. No sé por qué. Toco para subir y no me da la flechita de subir. Solo bajar. No sé, y espero que se haga más falta escribir una función. Ahí está, mi amor, ahí está. Gracias. La última también. No les digo que cuando me dio toco me vuelve a regresar arriba. Ahí está. Voy a dar un chancecito. Ya, profe. Yo ya. Ya, profe. Escribe las fotos, profe. Profe, ¿puedo copiar las preguntas y después hacer el dibujo? Sí, mi amor, puede hacerlo. Sí. 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 Sí, mi amor, el mapa lo pueden pegar después. Pues, ¿ya puedo bajarlo? ¿Ya puedo bajarlo? Sí. Espero que no me vuelva a subir de un solo. Ahí. Ok. Primero. Acuérdense, lo voy a hacer un poquito más pequeño porque acuérdense que vamos a tener que estar revisando el mapa y viendo las preguntas. Entonces, no quiero que se nos vaya. Es bien poquito lo de hoy. Sí, es poquito lo de hoy. Listo, Lidia. Lidia, concéntrese, mi amor. ¿Cuál es el camino más largo desde el muelle hasta el castillo? ¿El segmento azul o desde el muelle hasta la cueva? El segmento rosado. ¿Cuál es el segmento más largo de los dos? Los dos. ¿El azul? ¿El rosado? El azul, el azul, el rosado. El azul, el rosado. Rosado, iguales. Profesor, son iguales porque los dos tienen cuatro puntos amarillos. Estoy en el dilema con ustedes. ¿Usted cree que es el rosado o el amarillo? Y dijo Daniel que son iguales. Iguales, profesor. ¿Seguro? Miren lo que les pregunta. Vuelvo a leerles. ¿Cuál es el camino más largo desde el muelle hasta el castillo? ¿Desde el muelle al castillo que es el punto C? ¿O desde el muelle hasta la cueva? ¿Desde el muelle a la cueva, profe? Desde el muelle a la cueva. Desde el muelle a la cueva, profe. Es más largo, exactamente. El camino es más largo. ¿Desde el último punto en el C? Es que el punto A es el punto donde inicia el muelle. Hasta el castillo lo veo más corto que hasta la cueva. La cueva es más larga. ¿Cuántas veces es la distancia mínima? ¿Cuántas veces es la distancia mínima? ¿Cuántas veces es la distancia mínima entre los puntos F, E, 1? Perdón, así dice. E, I, pero no creo. ¿Ah? Ah, perdón. E, I. E, I es más larga que la distancia entre los puntos F y G. Sí, es que no puedo decir I, ¿verdad? Entonces dice E, I. ¿Cuántas veces la distancia mínima entre los puntos F, E, I es más larga que la distancia entre los puntos F y G? Vamos entonces a medir con el compás. Vamos a medir con el compás desde el punto F al punto I. Entonces, miren, ¿qué van a hacer? Yo sé que ahorita es bien dificultoso porque no tienen todos el dibujo, pero vengo yo, abro, desde F a I. Y así me da en la pantalla y eso que no la tengo al 100, ¿verdad? Pero los que sí tienen libros, que es Keiren y Janie, si lo pueden hacer porque ella sí tiene el libro. Y luego me dicen desde, ah, desde F a G. Entonces, al revés va a ser. Hagan una cosa cuando hagan el dibujo. Trazan una línea desde F a I y luego una línea desde F a G. Mande. Mide 10 centímetros. No, 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 pero dice cuántas veces cabe ahí adentro. Ah, miren, ¿ve? Así es, de F a G. Entonces, tienen que trazar la línea de F a I y medirlo. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces cabe. Monena. Ok. Profe, me voy a decir la respuesta de la primera. El camino a la cueva, mi amor. Me sale como cinco puntos y algo. Ve, es cuatro puntos y algo. El de F a I me parece 4.8. Y el de F a G, 1.2. Profe, a mí me sale 14 centímetros. Uf, mándenme. Yo digo que primero hagan la medida, hagan la medida de F a G. Y ahí, ¿cuántas veces cabe F a G? Exactamente, porque es cuántas veces cabe F a G en F a I. No, 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 no. F a G, 2, 3, 4, 4, 4. F a G. Más gana más de F a I. Voy a comentar dos cosas. No, no, me hexy breathing No, no, no. ¿Qué es? ¿Cuántas veces cabe ahí adentro? Este segmento, ¿cuántas veces cabe en FG y dividir? Exactamente. ¿Cuántas veces cabe FG en FI? Otra regla. ¿Cuántas veces cabe en FG y dividir? ¿Cuántas veces cabe en FG? ¿Cuántas veces cabe en FG? ¿Cuántas veces cabe en FG? José, apaga tu micrófono. José, apague su micrófono. ¿Está bien? Ordinario. ¿Está bien? ¿Está bien? Ordinario. No puedo, por favor. Yo creo que no puede apagar el micrófono. No, me metí a reunión de chat. Ah, sálgase de ahí. Salí, te metiste a WhatsApp y ingresas ahí, metiste al link y te volvés a meter. Sí, es que quedó congelado también. Las marcas, vamos con las tres. Las marcas X del mapa representan los lugares donde los exploradores planean descansar durante el camino. Pero dicen que hay peligro de serpientes en la zona. Pero no diría los puntos. Perdón. Las marcas X del mapa representan los lugares donde los exploradores planean descansar durante el camino. Pero dicen que hay peligro de serpientes en la zona circular del mapa, cuyo radio es de dos centímetros. Y con un centro en el punto B, ¿cuántos lugares de descanso hay en la zona, en una zona peligrosa? Profe, ¿me puede decir la respuesta de la dos? Profe, tiene que ser punto porque no hay X. Profe, pero ahí no hay X. Las X amarillas, mi amor. Esas X amarillas que hay. Profe, sería una... Mande. Mande, mande. Sería en la última X roja. En la última X roja. No, en las X amarillas, en las X amarillas. En la penúltima X. Dice que, o sea, para poder saber, tenemos que hacer un círculo con abertura, con un radio, porque dice, la abertura de nuestro compás tiene que ser de dos centímetros. Entonces, abrimos el compás en dos centímetros, trazamos el círculo, la circunferencia, desde el punto B. El punto B tiene que ser el centro. Profe, y ahí, trazamos y vemos qué puntos no quedan adentro de ese círculo, o tocan ese círculo. Esos serían los puntos que están lejos de la zona de peligro. Profe, no lo entiendo. Ok. Es que es difícil con el libro así explicarles, miren. Tienen el punto, voy a ir cortando, porque el puntero sí lo ven. Los lámicos amarillos. El puntero sí lo ven. Ven los puntitos amarillos aquí. Voy a ser un poquito más grande ahí. Sí, profe, sí lo vemos. Ok. Lo vemos. Usted va a colocar el compás en este punto. ¿De acuerdo? Si yo coloco la puntita del compás ahí, y con abertura de dos centímetros, voy a crear una circunferencia, ¿verdad? No puedo hacerlo porque estoy en la pantalla de la computadora, se imaginan que la va a llevar. Entonces, cuando hago esa circunferencia, veo cuántas X quedan dentro de ese círculo. Esas son las zonas peligrosas. Porque dice que esas zonas son peligrosas, no pueden descansar ahí. Me preguntan aquí abajo, ¿cuántos lugares de descanso hay en la zona peligrosa? Fácil, ustedes, ahí hay. No, cuéntenla. Cuenta en las X. Sí, cuatro. Exactamente, ahí en la zona peligrosa. Mande, mi amor. Y la que se le hacía rosada. Mande. No, no la toca, no la logra tocar. ¿No la logra tocar? ¿La logra tocar? Lo que voy a hacer es hacer en la hoja. No, la voy a hacer en la hoja de papel y luego la voy a arrancar y la voy a poner en la pantalla. En la hoja sí toca la línea rosada, profe. Ah, en la hoja sí toca la línea rosada. Miren, pero el punto de descanso. La X, la X, la X la toca. Vamos a ver, ahí estoy. No la toca. Profe. No la toca. Voy a preguntar que ahí donde está el punto de descanso. Si quedan las... Permítame, Lidia, luego la escucho. Si quedan las tres... ¿Verdad que no? Si quedan las tres X de la línea azul, una queda adentro, la que está abajo, abajo de la B. La que está arriba de la B casi rosa la circunferencia y la que está al lado derecho de la B toca la circunferencia. Entonces, solamente quedan tres adentro de la circunferencia. Ahí es donde nos pregunta. ¿Cuántos lugares de descanso hay en la zona peligrosa? Tres. El de abajo no lo toca. Entonces, no quedaría dentro de la zona de peligro. Por cierto, hoy es el aniversario de Tegucigalpa. Pero este año, como otros años, no va a haber feria. No va a haber carnaval. Y usted y yo, profe. ¿Ah? Y usted y yo, a los locales. Hoy van a dar los ganadores del concurso. De los que concursaron, porque no todos de ustedes mandaron la tarea. Y eso que a ustedes se les dio más tiempo que a los demás niños. Porque ustedes lo pusieron a hacer la semana pasada. Y los demás niños lo hicieron de ayer a hoy. Mande. Puede subir un poco. Sí, mi amor. ¿A dónde? A la mamá, quiero ver. Ay, sí, le quedó lindo. Yo ya lo mandé. Le hice los recortes a los que me lo mandaron al revés. Así se fueron al revés. Hay en esa pregunta donde dice, hay peligro de serpiente. Y yo puse, hay peligro de septiembre. No se preocupe. Es un error de dedo, mi amor. Ok. Un mensaje secreto dice, el tesoro se encuentra enterrado en un lugar que está a 4 centímetros del punto C y a 5 centímetros del punto F. ¿Dónde está el tesoro? Entonces hay que hacer ahí, del punto C y F, hay que hacer las circunferencias. La del punto C, con abertura de 4 centímetros. ¿Dónde está, profe? Está en la roca, debajo de la roca. Está debajo de la roca. No he visto todavía el mapa. Ajá. 4 centímetros. 4 centímetros y el F. Ah, sí, ahí es el punto de intersección, ¿verdad? Sí. Tendríamos que hacer puntos de intersección. 4 centímetros del punto C dice. ¿Puedo poner debajo de la roca? O sea, que puede ser debajo de la roca. ¿Por qué creo que es la mitad? ¿Qué cabal? Porque es que ahí está complicado hacerlo. Espérenme. Primero tengo que trasladarlo por aquí y hacerlo de 4 centímetros. Es que aquí, estas herramientas, no es como que yo tenga GeoGebra. Y ahí me permite hacer... ¿Por qué no abre GeoGebra, profe? Porque no puedo pegarle el dibujo en GeoGebra. No puedo pegarle el dibujo en GeoGebra. Y aquí, pues, ahí tengo el dibujo. Y la otra circunferencia es desde el punto F. Es que en GeoGebra, si yo pongo aquí el punto y le doy la abertura en 5, me lo da exacto. Pero imagínense aquí, no puedo. Voy a ver, voy a abrir GeoGebra. Creo que no tiene esa opción de pegar imágenes. Porque ahorita que recibí... Bueno, ahorita no, ya días. Recibí un seminario de GeoGebra en la carrera de matemáticas. Y no permitía. No sé, os permitía hacer eso. Pero bueno. Y tampoco ese es un círculo, ¿verdad? Ahí está medio, medio ahuevado. Medio como huevo. Medio como huevo. Mándeme, amor. Y ahí no tiene arreglo usted. Sí, tengo regla y compás. Pero ¿de qué me sirve hacerlo yo aquí, si usted no lo va a ver? ¿Pero es de su compañera transmontadora? ¿Mi compás? Que tendría que ser así, miren. Así tendría que ser. Un poquito todavía, amor. Lo malo es que el C es más grande de los centímetros que en el F. Es que el 5 dice que es de 5 centímetros. Perdón, el F dice que es de 5 centímetros. Y el C dice que es de 4 centímetros. Pero ahí no está ni en el centro. Es que así, a pura infantería, ¿no? O no sale. Voy a ver aquí que estoy. Como dicen, a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero no sale. Espérenme, estoy en GeoGebra. Lo que voy a hacer es trasladarlo para allá. A ver si me sale. Entonces me dice que uno tiene de 5, ¿verdad? El F es de 5 y el C es de 4. Este tiene. Pero no dice de 5 qué, ¿verdad? Espérenme. ¿Qué centímetros dice? Pero, ¿de qué? ¿De radio? No sé. No sé. Va a dar descansadora de 10. Ahorita terminando matemáticas, mi amor. Dice que el tesoro se encuentra enterrado en un lugar que está a 4 centímetros del punto C. O sea, sí. Es un radio de 4. Es un radio de 4. Entonces lo que voy a hacer en GeoGebra. Radio de 4. 4. 4 centímetros. Y el 5 del C. Ajá, ajá, ajá. Ok. Ok, ok. No me deja cerrar. Ok, de 4. Ok. Es que miren, en esta opción que tengo aquí, pero me salen los círculos que yo dibujé allá. Los voy a limpiar para que me deje libre. Ajá. Cierro la ventanita de Zoom. Por aquí. Tengo que hacer. Ajá. Aquí está, uno con radio 4. Ajá. Cáncer. 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 Ahora quiero un círculo con radio 5. Cáncer. Sí. Sí. Uy, es súper grandote ustedes. Ya le voy a poner en GeoGebra. Cáncer. 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 De Tingo, pero es muy grande. Cáncer. 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 Tenía muchas razones. No, pero en la pregunta tenemos que responder en la roca. Sí. Ah, bueno. Lo voy a anotar. Pero en la roca que está, la tenemos que ubicar bien porque hay varias rocas. No, porque acuérdense que es en la intersección. Vamos a ver. No, no. Vean bien. No da ahí. No da en la roca. No quito la pantalla. ¿Perdón? No quito la pantalla. La dejé de compartir. Porque del punto C al punto F, no da en la roca. Ya miré yo que no da en la roca. Ahora sí que ya. Tengo otro lugar. Espérenme, espérenme. Ahora que ya tengo el libro, el geogeor abierto, y el libro abierto, no da en la roca. ¿Ya vi? Da en las palmeras. Da exactamente en las palmeras, en el punto H. En el punto H. Lástima que no puedo tra... Ah, pero puedo hacer algo. Espérenme. Puedo hacer algo. Solo denme chance. Porque ya lo tengo allá en geo... Ay, no. ¿Por qué lo quité? Lo tengo en geogebra. Y lo que voy a hacer es calcar los círculos con la herramienta de Zoom. En geogebra. Y solo trasladarlos al libro. Ah, eso sí lo puedo hacer. Por copiar exactamente los círculos. Eso sí lo puedo hacer. Un truco, ¿verdad, profesor? Sí, es un truco. Un truco, un truco. Porque así me quedan chequecitos igualitos y así nos quedamos claritos. Pero el punto de intersección que da es en el punto H. H, 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 H. Vamos a ver. Ah, con razón se mira más grande de FH y de SH. Vamos a ver. Yo creo que ustedes no están viendo lo que estoy haciendo. Sí. Sí, profesor. Estamos viendo los círculos que estoy haciendo. Ahí. Entonces, no voy a dejar de compartir. Lo que voy a hacer ahora es poner el libro de trabajo. Ahí estoy. Esperancita, dijo. Profesor, mire, es en el punto H, ¿ves? Es en el punto H, sí, mi amor, es en el punto H. Voy a trasladar ahora aquí estos que hice allá a los puntos C. Miren, este sería el punto C. Y este, el punto H. Me sigue dando allá en la roca, no sé por qué. Y yo me sigue dando en la roca ustedes, qué barbaridad. Es que no me estoy poniendo bien. Es que aquí es diferente porque ya no tengo los centros. Ok, creo que le sigue dando cerca del punto G, profesor. Sí, siempre. Entonces, la respuesta sería en el punto H o en el punto H. En el punto H, en las palmeras. Esa es la respuesta. Que a mí no me... Profesor, ¿puede bajarlo para copiar la pregunta 4? Sí, 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 mi amor, ya voy. Profesor, ¿cómo sería en las palmeras? En las palmeras. Profesor, ¿me puede bajar a las preguntas? A mí también, mi amor, que yo no sé por qué a mí no me deja verlo. Yo sigo viendo GeoGebra. Profesor, ya perdí la política del compás. Profesor. Ahí está, mis amores. Copiamos entonces y la respuesta es en H, en las palmeras. Ahí arrastré los círculos para abajo. Ok, ahora sí. El que termina las preguntas puede tomar su receso, puede apagar su cámara. Proce. Profesor.